...que ha sido este un tema que ha estado siempre en el tapete, hemos tenido dificultades de ejecución, de arranque, ha sido un tema duro, hoy estamos haciendo una entrega y es simplemente eso, es una etapa, un jalón al que accedimos, pero es nada más que eso, nos queda por delante mucho por hacer, creemos que estamos encaminando la cosa, enderezando esta obra compleja por todo lo que ello significa, por la importancia social que tiene la misma, por todo el cariño que le hemos puesto y el cariño que nos han dado los vecinos, nos hemos también tenido de los otros momentos, pero nos quedamos con lo lindo, con la alegría, con lo que sabemos que eso significa tener una vivienda en condiciones, una vivienda digna, una vivienda confortable y que no se llueva en invierno y que no pase en calor en verano. Así que seguimos para adelante, seguimos mirando aquel lado, aquel sector del barrio que todavía queda por hacer. Vinimos con esa meta o asumimos esta dirección con la meta de culminar esta obra y nos vamos a ir solos y culminamos esto. Muchas gracias.